¿Sabes que esto es un remis? ¿Sabes que esto es un remis? ¿Eh? 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 ¡Ga! Es que en el vídeo esa parte la cambia Ahora viene, ahora se ve ¡Ga! 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 ¡Vamos! ¡De experiencia! ¿Qué? ¿Te frencias? ¿Qué? Es de cuando yo la caño Fantástico ¡Fantástico! ¡Fu! Se me acaba de caer el monóforo ¡No! 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 ¡Búscalo! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! 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 A mí me suena el okey Es la de... La de Red Bull, ¿no? ¡Ahhh! ¡Eeeeh! Es una canción bastante épica ¡Jajaja! ¡Por de este buen escribe! ¡Dios mío! ¡Finicen pataditos! ¡Objection! ¡No! ¡La de Red Bull es otra! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja!